Ayer fue una jornada de muchísima expectativa con respecto a la sentencia que podría llegar a recibir Lilian Zapata y así también Reiner Oberuber, el padrastro de la chiquita Yuyu desaparecida desde aquel 15 de abril del 2020. Una pieza clave dentro de todo lo que tiene que ver con la investigación es su abuelo, don Rufino Zapata, una fortaleza realmente admirable y nuestra compañera Blanca López va a conversar un poco con él luego de que su hija haya sido condenada a seis años de cárcel. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Amalia Sol, audiencia de C9N. Bueno, fue una jornada maratónica realmente, más de 40 horas de deliberar el tribunal que atendía la causa por falta de los deberes de cuidados, en el que involucraba también a Reiner, donde ha sido condenada Lilian Zapata. Ayer hablábamos con don Rufino Zapata y él hablaba de que él no quería verle a su hija en el banquillo de los acusados, ni esperaba una condena, sino que la esperanza era que durante este juicio oral y público se logre quizás tener datos del paradero de la niña, cosa que en realidad no ocurrió, sino que fue una sucesión de acusaciones y donde se despertó supuestas sospechas en relación a la desaparición de la niña, que involucraba al propio Rufino Zapata, al peón de patio y también a la persona que en algún momento cuidó y que acusó a Lilian Zapata de no ser una madre muy cuidadosa de la niña. Don Rufino, ya hay una condena para Lilian, sin embargo, ella va a continuar por el momento en libertad, hasta que esta decisión tenga una condena firme y ejecutoriada. ¿Cómo ves la justicia en estos momentos? Y la verdad, así mismo es, mi hija fue condenada ayer por el tribunal, mientras tanto, mientras a otro negociaron su condena y dejando en ausulación su condena, dejándole libre al señor. Y lastimosamente estamos siguiendo en manos de estos jueces, no sé qué tipo de personas son, si tienen hijos, tienen hijas, tienen padres, madres, para poder ir actuando de esa manera. Y me gustaría que la sociedad también investigue a uno de los jueces que tiene amistad política con el señor Narváez. El tribunal está integrado por Alberto Peralta, Liliana Ruiz Díaz y Krister Muller, que fueron los que tomaron la condena para Lilian. Así mismo es, y uno de los tribunales tiene amistad con el señor Mann Narváez, amistad de políticas, son amigos políticos, activistas políticos de un partido. Quiero que la sociedad mire e investigue para poder saber por dónde viene la mano para poder absorberle al señor Oberuver. ¿Ese juez sería afiliado a un partido político afín a Max Narváez? Así mismo es, son compañeros políticos de un partido político. ¿Y cree que eso primó para la absolución de Reiner, que había sido imputado por abandono? Así mismo, lastimosamente ya primó nuevamente la amistad y probablemente algún efectivo para negociar con los demás miembros a poder votar a favor de la absolución y darle a una condena a la mamá de la niña. Bueno, don, fue un juicio bastante difícil porque de alguna manera también hubo acusaciones y quisieron deslindar de responsabilidad. Así mismo el señor Max estaba tirando por todos los costados, acusando a la prensa, acusando a la peluquera, a los maestros. A mí, inclusive el señor Max me acusó de que yo acusaba sistemáticamente a mi hija. Y yo ante esta prensa me ratificó que lo que dijo el señor Max Narváez fue absolutamente mentira. Quería decir cualquier cosa para poder destinar o inclinar la investigación hacia otro lado, dejando así libre a sus clientes. Lilian decía en algún momento que le sorprendía la actitud tuya como padre, que nunca te fuiste a verle en la cárcel, que nunca le pasaste un vaso de agua y que llamaba poderosamente tu actitud. ¿Eso es cierto? En todo momento procuramos de hablar con ella, de cooperar con ella, de buscar a la niña y ella se encerró a pedido del abogado. Cuando estuvo en Ciudad del Este, ella cumplía años y una señora amiga estuvo por ahí y me dijo, Rufino, estoy en Ciudad del Este. Yo le dije, tengo un poco de plata, te envío llevarle a Lilian algunas ropas, así cosas personales. Y le llamó la señora y le dijo, no, a pedido de mi abogado no hablo más ni recibo más nada de nadie, solamente de mi abogado y de mi mamá. Y por lo tanto la que dijo, mi hija miente. Ojalá Lilian te recapacite, hija, habla con tu almohada y no trates de desviar tu responsabilidad como madre. Decid lo que sabe, decid todo lo que sepa, ya está viendo que te van a dejar sola, absolutamente sola en la cárcel con toda la carga. Y estos tipos van a ir volando, no te van a estar defendiendo, tu familia es la que va a estar a tu lado siempre. Tened en cuenta eso, hija. Ayer había una acusación muy seria donde decía que hay personas vendidas y que tendríamos que investigar de dónde vos tenés los recursos para dirigir un grupo de manifestantes. Y hablaba que había prensa vendida, lo dijo Max Narváez, lo dijo también Lilian Zapata. ¿Vos tenés recursos económicos o tenés un sponsor que esté interesado en que Overuber pierda todo su dinero y que te da la posibilidad de pagar medios de comunicación para que den una versión contraria a la voluntad de Lilian Zapata y Reiner Overuber? Yo no sé de cuál plata de Overuber hablan de un malandro de cuarta, un pedófilo que se estaba manejando en estafa jodiéndole a su conciudadano y Max Narváez te sale y dice empresario. ¿De cuál empresa habla el señor Max Narváez? Quiero que me demuestre su cuenta corriente. Y en cuanto a quién me paga mis movimientos o mi ida y venida a cada cupé, yo tengo familiares en Nueva York que me aportan, yo tengo salario, yo soy trabajo, yo soy técnico, tengo un laboratorio de donde puedo sacar algunas platas. Bueno, ¿qué esperas para el próximo juicio oral? Bueno, esperemos que se pueda llegar a encontrar a mi nieta. Mi pedido siempre fue encontrarla a Juliet como sea. Y para que eso suceda deberían de hablar Víctor Vera, Overuber y Lilian. Víctor Vera, ¿era tu capé, tu amigo? ¿Por qué aparece tu número con un nombre coloquial en su celular? Yo no sé de dónde sacaron eso, me gustaría que me muestre. Yo una sola vez le encontré a Víctor Vera ahí en Pacará, ahí en donde está el bañito que usted Blanca conoce. Él estaba recostado por la pared. La primera vez que me fui le encontré, le pedí su teléfono. Pero desde el primer momento para mí fue una persona sospechosa también de la desaparición de mi niña porque no puede no haber visto. Cinco metros estaba él, mi niña y las dos cabras. Y para llevar eso tendría que venir un vehículo. Por lo tanto, él debe de saber algo. O está complicado con el señor Overuber. Las tres personas para mí son responsables. Se le debería de investigar un poco más al señor Vera también. Bueno, ¿qué querrías decir por último en relación a lo que significa un año y cinco meses sin Juliette? Y sobre todo ya tres juicios orales, uno que ya ahora tiene una sentencia, pero no se sabe nada. Lastimosamente no se llegó, la fiscalía no pudo avanzar en demasía porque la gente que debería de aportar algo para poder avanzar la investigación era la madre principalmente. La madre es la que debe de batallar, pelear hasta la muerte por un hijo. Y la otra persona yo no sé yo porque no son sus hijos. Overuber puede hacer lo que quiera, pero la mamá debe de hablar. Bueno, es un poco también la visión del padre de Lilian Zapata. Y es lo que mantiene y se sigue sosteniendo es en solicitar información sobre el paradero de la niña, más allá de lo que significa el trabajo de la justicia en Paraguay, sino tener un dato de dónde encontrar a la niña, que es lo más importante por sobre todas las cosas Amalia Sol. Claro, claro que sí, Blanca. Como te decía al inicio de esta entrevista, es increíble la postura que marca don Rufino, teniendo en cuenta que por un lado está nada más y nada menos que su hija, y por el otro lado está su nieta, donde él realmente en todo momento lo que pidió es que aparezca de alguna u otra manera. Gracias, Blanca, por este contacto. Gracias también a don Rufino por estar siempre abierto a nuestras cámaras a conversar con nosotros. Gracias.